Buenas gente, estamos en Jenshin Impact Otro capítulo más, estamos ahora mismo en la guarida de Sword Terror Acabamos de desbloquear lo que es la torre esa de allí Para ir para allá, pero no voy a ir para allá Voy a ir a hacer misiones diarias y a recoger recompensas Porque ahora mismo me interesa más, la verdad No puedo saltarme las diarias Porque es una cosa que me beneficia mucho Y no es rentable saltárselas Así que voy a ir a hacerlas Son cuatro misiones de nada Y suelen hacerse rápidos, matar un bicho, coger y darle un mensaje a alguien Cosas así, son cuatro chorradas Y son diez protogemas por cada misión Así que es muy rentable Vale, le he dicho a una amiga que tenía problemas A la hora de venir aquí y recoger la recompensa Pero me ha dicho, es al lado, donde el pimiento No sé qué, qué pimiento, yo no veo nada Me ha dicho que es al lado, donde el pimiento Pero yo... ¿Veis algún pimiento? Porque yo no Es que me sale aquí en el mapa Recompensa por procesar ingredientes Pero yo no veo nada Me ha dicho, en el icono de al lado, donde el pimiento Aquí no hay nada, desde luego A ver al lado Esta Precios asequibles, tal vez ha hecho de noche Adiós Vale, vamos al gremio de aventureros Primero Aquí no hay pimientos, ni nada Para mí que me ha timado Hola Katherine Recoger recompensa No, enviar a alguien una expedición primero Expedición completada Dame cosas Amber Y dame cosas Noel Esto, mira, nuevo Una zanahoria, bueno A medida que vaya haciendo más expediciones Habrá mejores recompensas Así que, importante ir mandando Eso no me interesa De momento me interesa Piedras de estas Vamos a mandar a Amber Y a por más piedras Vamos a mandar a Lisa ¿Puedo mandar alguno más? No Vale, dame mis recompensas De rango de aventura Rango 19 Recoger Y creo que el 20 No, no me lo dan, ¿no? No tengo Hostia, 75 protogemas Y una tiradilla Qué rico Me faltan unas 60 Pero claro, no creo que suba, ¿no? A rango 20 en este No, estoy bastante lejos Creo que me... ¿Cuántos me faltaban para una tirada? Creo que 60, ¿eh? Creo No, no, 40 Es decir Haciendo las diarias Puedo Tener una tirada Vale Misiones No, manual de aventurero No, misiones Misiones Camino bloqueado Vamos a poner esta A ver ¿Hacia dónde tengo que ir? Aquí Pues vamos desde el templo del halcón Y hay que ir hacia acá Aquí arriba es No llegas, ¿eh? Bárbara No llegas Has llegado Te dije que llegabas Rango 6, ¿sabes? Nivel 6 estos Cofre Vale Es... Por aquí Por aquí delante Ahí Hay que matar al bicho este Esa es la misión ¿Qué hacéis bloqueando camino? Que me han tenido que llamar Me pega porque puede Son niveles bajillos Mirad Cuatro tiros y están muertos Y este igual, ¿eh? Misión completa, ¿no? No, no, quedan dos Quedan estos He mejorado un poquito El arma de la china Lo he subido al máximo Aunque sea de tres estrellas Y luego lo voy a usar Hola, Queen Gracias por ahuyentar A esos sujetos Gracias a los dioses Que viniste Pero estoy atrapado aquí Mientras este obstáculo Siga en pie Si esto sigue así Por más tiempo Toda la fruta Se irá a la basura Después Después de pasar tanto tiempo Recogiéndola Puedes hacerte cargo del obstáculo No hay problema Esto era Con el oso, tal vez Sí, el oso se encarga A ver, Queen Ya está Tampoco era tan difícil, ¿eh? Mi plan era recoger fruta aquí Y luego venderla en la ciudad No contaba con que me detuviera Un obstáculo en el camino Y luego ellos me tendieron Una trampa Eh, cofre Hombre Si puedes pillar fruta por aquí Te sales de la ciudad Un momento Te das un paseo por el campo Y pillar fruta No hace falta comprarla, ¿eh? Vamos, yo lo haría Por lo menos Diez protogemas Y tenemos un Anemoculus De estos por aquí En el camino está Va a estar ahí arriba En el árbol Lo veo Sí, sí Watuka No sé qué Iba a decir lo mismo Me la ha quitado Eh, creo que podríamos ir a A una de las estatuas Que por cierto Allí hay una Vamos a matar a estos Esta es una estatua De los siete Si no me equivoco Sí A ver si puedo hacer Alguna ofrenda Y así Subo un poquito El aguante Y tal Tengo ofrendas Para ti A hacer ofrenda Tengo diez Así que lo subo De nivel, ¿eh? Ofrecer todo Ciento cincuenta y cuatro De aguante No sé cuántos niveles Tiene la estatua esta Nivel ocho Supongo que tendrá Diez niveles, ¿no? Oye ¿Me ha dado protogemas o algo? A ver Lo mismo tengo ya Para una tirada Ciento cuarenta y dos No tengo Pero algo me ha dado, ¿eh? ¿Cómo que misión fallida? Tenemos un bichejo De estos aquí Va a estar arriba, ¿no? Creo que está ahí arriba Me ha dicho Misión fallida No sé cuál A ver ¿Esto qué significa? No, no sé Pero me ha dado Alguna misión Que no he hecho Está cruzando el río, ¿eh? No, hay dos De hecho Que puedo ofrecerlos Otra vez Aquí tenemos uno Aquí tenemos uno Y tenemos otro cruzando el río Así que vamos Y los entregamos otra vez Vale, uno aquí Vale, uno aquí Y el otro No le veo, ¿eh? Tenemos cofre allí Está por aquí delante Es que lo mismo Es que lo mismo Tengo que tirarme desde aquí Para pillarlo volando O algo, ¿eh? Tenemos una estatua ahí Otra allí De hielo Necesito a Amber Y a Caella El bichejo ¿Dónde coño está? A ver Necesito a Amber Y a Caella Por suerte No los he mandado A ninguna expedición No lo veo, ¿eh? Veo un bicho allí delante Pero ese no es, ¿no? O si es ese de allí Puede que sea ese de allí No veo una mierda ¿Qué coño ha pasado? Es este ¡Hala, mío! Vale, hay que poner a Caella Y hay que poner a Amber En el equipo Pues Van a estar poquito, ¿eh? En el equipo A ver Vamos a quitar a Bárbara Ponemos a Caella Y vamos a quitar a la Chigna Y ponemos a ¿Quién hemos dicho? Amber Amber está explorando Mierda La Chigna se tiene que quedar Entonces Lo que pasa que Hay dos, ¿eh? Creo que solo hay dos, ¿no? Habría que Ah, no La otra es de electricidad Vale, vale Habrá que hacerlo a la vez Vale Dejamos aquí esto Pillamos a Caella Usamos esto Pillamos a Fields No tengo ángulo Su puta madre Y cofre Valioso, ¿eh? Vale Ya habíamos visto Otro cofre Creo que era aquí Alante Correcto A ver Caella Tú mismo Tío ¿Quién me está pegando? ¿Por qué me pegas? Si somos amigos ¿Me lo explicas? ¿Me lo explicas? ¿Me lo explicas? ¿Me lo explicas? Vale Dos protogemas más Y el bicho ese Que quiere que lo siga Que le hace ilusión a él Te sigo, bicho Ahí tenemos otro Anemoculus De estos Así que tendremos Tres para ofrecer A la estatua Dame mi cofre Bicho Guiado por el viento A ver El logro Era Seguro que es el de Perseguir a bichos De estos Persigue 40 selis En Moldad Ilumina el jardín De los selis Vale 20 protogemas No está mal Creo que me deben Faltar unas 20 ¿No? Más o menos Ah no Ya tengo para una tirada Pues vamos a ello A ver que toca Seguramente puta mierda Pero bueno Yo creo que soy La única persona Que juega esto Que no tiene ya Uno de 5 estrellas Destino entrelazado Gachapon Banner de 20 Por supuesto Que quedan 4 días Y pedir deseos Es mierda Por supuesto No esperaba menos Un algo Tres estrellas Eh tenemos Ah vale El bicho este Que he visto aquí Ven conmigo Vale La estatua Hemos dicho Que voy a hacer Viajes rápido ¿No? Habíamos dicho Está aquí al lado Pero bueno Vale Pues vamos a seguir Haciendo misiones Primero te doy esto Hacer ofrenda Ofrecer todo 4 de 12 Vale Vamos a Quitar a estos Ajustes rápido Quitamos a Kaella Y ponemos a Bárbara Hasta luego Kaella Vale Siguiente misión Un pequeño paso De gilicur Bueno Matar bichejos ¿Dónde es? Tenemos aquí 2 Y luego otra Aquí arriba Vale Vamos aquí Y por la primera Que vea Da igual Vamos a esta De aquí Primero La que he marcado Hay que matar A 8 Y seguramente Sean rangos bajitos Y de un espadazo Mueran ¿Sabes? Buenas tardes Este no cuenta Creo No Estos no cuentan Nivel 3 ¿Sabes? Mira Un espadazo Media vida Dos espadazos Muertos Pero bueno Poco a poco Te van dando Algo de experiencia Aunque sea poquita Estos si que son Estos ya no son niveles Tan bajos No son niveles Muy altos Pero A ver La china Que le he mejorado La lanza No voy a usar Ni el ulti Que te mate Ese Hasta luego No se muere Vienen los refuerzos Ah Que faltan 3 Vale Vale Ahora Si que están un poco Más fuertes Ese por lo menos Lleva escudo La gazo Me ha dado Contra este Si que uso El ulti Que no me gusta Con escudo Encargo Completado 10 protogemas Y al siguiente Que estaba En dirección En dirección A donde voy Corre china Corre ¿Donde es? Allí adelante Te mato porque puedo Es por aquí ¿Qué dice El encargo Que haga? Este es Los gilikurs Construyeron Una torre De vigilancia Vale Destruirla Ya está Buenas tardes Torre destruida Hay que destruir La otra Ahora Destruida También La misión Está completada Eh, eh, eh Cuanta violencia Tío ¿Quién está hablando? Tú ¿Por qué no te mueres? Hay que morir Tío Pensé que las cajas Tenían algo siempre Eh, y no La mayoría de las veces Están vacías Vale Eh, última misión Estaba por aquí cerca También ¿Puedo viajar aquí? ¿Qué es esto? Brote de línea Flor revelación Nada No me interesa Vamos desde aquí Con esto ya Creo que me dará tiempo A seguir con las principales Eh Hay que ir para allá Bárbara tiene el ulti Hola jabalí Los jabalíes son un poco raros Aquí, eh Espérate que me lo he saltado Por aquí Encargo activado A ver ¿Qué hay que hacer aquí? ¿Qué me piden? Bueno Me piden matarlos, ¿no? Pero quiero ver ¿Qué dice la misión? Un mago del abismo Ha fui visto Realizando un ritual Sobre los gilicurs Derrota a todos los monstruos Para poner fin a su amenaza Me parece bien Eh Tengo un cofre aquí Ah, no, no Buenas tardes Mira, un pájaro Dale a este Que está medio muerto ya, coño Ahí está Eh Acabo de ver un desafío Me parece Encargo completado ¿Esto qué es? Desafío, ¿no? ¿Y esto? ¿Qué cojones era esto? Eso no me interesa Hacerlo ahora Pero esto sí ¿Qué dice? Braseros Y abre el cofre En menos de 30 segundos Espérate No sé qué me ha dicho Que apague los braseros Que yo los apago Hostia Tengo 17 segundos Eso no sé si cuenta como brasero Espérate, espérate Que me he perdido No sé qué tengo que hacer A ver ¿Qué dice el desafío? Stingue todos los braseros Y abre el cofre En menos Vale Pero ¿Hacia dónde cojones Tengo que ir? Ah Hacia aquí, ¿no? Ah Que los encienda Hostia No puedo Necesito a Amber Necesito a Amber Sin Amber Esto es imposible Es que siempre la mando a ella Tío Ahí estoy viendo Ah, vale Es un bicho Oye Ah, el cofre que tenía que abrir Era este, ¿no? El que me acaba de desaparecer En la cara Vale Pues Este desafío Lo voy a marcar Para hacerlo cuando tenga Amber Mapa Bueno Es aquí Donde está la cosa esta Ya está Pues Creo que ya están todos, ¿no? Tendría que ir a recoger Las recompensas Sí Recoger recompensas Vamos a Modad O como se diga Y volveremos a la guarida De Stor Terror Hola, Katherine Dame mi dinero Pase de batalla Pase de batalla Pase de batalla Desbloqueado ¿Esto qué cojones es? Espiral del abismo 20 protogemas Un pedacito Moras Ha subido el nivel del mundo Entonces he subido A nivel 20 A ver Mensaje importante ¿Qué cojones es esto? A medida que aumente El rango de aventura El nivel del mundo También aumentará Y los tesoros disponibles Serán más abundantes Por supuesto Los enemigos También se volverán Más fuertes ¿Me parece bien? ¿Qué me ha dado De protogemas? A ver Correo Coño Dame mil protogemas No mil moras Pase de batalla Eh Me dan una bárbara Todos los habitantes De montan Adoran a bárbara Ella vio por primera vez La palabra ídolo En una revista Pues Tenemos otra bárbara A ver Recoger todo Ya está todo Que pillado Vale Entonces podemos ponerle Un talento O una constelación A bárbara Una constelación De hecho Sería la tercera Bárbara que tengo Explosión de vitalidad Reduce el TD Que empiece el concierto En un 15% Eso creo que es El poder De la E Mientras se está activa La habilidad El personaje actual Obtiene 15% De bono de daño Hidro O sea que si pongo eso Pego aún más Venga Me lo pongo Total Ya podríais haberme dado A 20 cabrones Vale Que más El pase de batalla Eso que es Bueno Sé lo que es Pero como se mira Y de que va Tienda Aquí no está Ahí no está Logros Misiones Estará aquí En el manual Dominio Ah He desbloqueado esto Cuenta la leyenda Que todo aquel Que viaja a Celestia Tiene una visión O una alucinación De unas escaleras De caracol Que ascienden al cielo Que van a ir al universo Al más profundo De los abismos Quizá no importe pues Al fin y al cabo Se trata de las más De la más desconocida De las oscuridades Vale Aquí fui una vez Creo Y estaba cerrado Voy a ver si puedo ir ahora Eh ¿Dónde? Aquí Pase de batalla Coño No lo ve ya No lo ve ya Vale. Eh, ¿esto me lo daban gratis? ¿Qué es esto? A ver. Cuatro estrellas, espada negra, me gusta. Médula de la serpiente marina. Perla solar, esto será un artefacto, supongo. Arco esmeralda de la cazadora. Y lanza del duro. ¿Pero esto me lo están regalando o no, no? Ah, vale, vale. Creo que es comprándolo, ¿no? Y te van a escoger una. Vale, pero... A ver. A ver qué recompensas dan. Mierda. ¿Y esto cómo subo yo de nivel para desbloquearlo? O sea, no tengo ninguno, ¿no? Yo creo. Están todos bloqueados. Está el del errante y el de agnóstico. ¿Cómo se sube de esto? Pero es que yo pensé que era gratis uno. El de arriba como en el DVD, ¿no? El de arriba es gratis en el DVD y el de abajo hay que pagar. De todas formas, no sé yo si compensa mucho esto, ¿eh? Te dan un par de tiradas, tal, pero bueno, y experiencia. Pero si te dieran más tiradas de gachapón, sería mejor. A ver, voy a contar las tiradas de gachapón que te dan en este de abajo. Uno en el nivel 10, otro en el 20, otro en el 30, cada 10 niveles, ¿no? En total son 5 tiradas de gachapón. No, no, 5 no. Claro, en el nivel 50 te dan más. Son 4 y aquí podrías tirar como 5 veces, por lo menos 4 veces. Más o menos. No es 4 tiradas, yo creo. En total serían 8. A ver, el de arriba no compensa mucho. El de abajo puede que sí. ¿Y esto, esto es gratis o cómo es? Buah. ¿Qué es esto? Himno de la perla. Este es el del gnóstico, que vale 11 pavos, un poco caro, ¿eh? Elige un arma de 4 estrellas para el periodo actual. Abundante recompensa de protogemas. Gran cantidad material, mejora de talento. Yo no creo que me lo pille, ¿eh? Ya os lo digo. A lo mejor me lo pillo, pero no creo. De momento no es mi intención. Misiones diarias del PTB. Dame esto. 4 encargos, para mí. Ah, vale. Esto es con lo que se sube, ¿no? De nivel. ¿Qué me queda? Consume 150 puntos de resina. Buah. Semanales. Cocina 20 platos, para mí. PB actual. Pide 50 deseos. Nivel 2 del PB, de esto. Vale, todo muy bonito. Oye, este de aquí me lo dan, ¿no? Ah, vale, vale. Este de arriba sí que me lo dan. Pero ya os digo, las recompensas son mierdas, ¿eh? Las de arriba. Si las que molan son las de abajo. Pero obviamente hay que pagar. Hombre, te van dando tiradillas, ¿eh? No está mal. A ver, ¿aquí hay algo más que pillar o qué? Porque me sale ahí una marca. A reclamar todo. Vale, pues tengo nivel 2 de esta mierda. Supongo que si yo ahora me cogiera el pase este, me darían estas dos ya automáticamente también. Vale, a ver si tengo alguna misión de esto. La resina no sé cómo se consumía, así que... F. 100 especialidades de Liyue. 10 enemigos de élite. Hombre, lo suyo es empezar por las diarias, luego hacer las semanales. Y estas... Estas son del mes. A ver si puedo hacer alguna. Completo a una vez el desafío del dominio de Stor Terror. Creo que no puedo. Gasta 500.000 moras. He gastado muchísimas, pero no tantas. 15 desafíos de dominio. Bueno, esto me da un poco igual, ¿sabes? Vamos a ir a... Al espiral del abismo este que había desbloqueado. Aquí, en dominio. Espiral del abismo. Empezar. A ver aquí qué me dan. Vaya mierda, 5 protogemas nada más. Vale, había que ir aquí, si no me equivoco. Para teletransportarnos a la isla. Vamos a ver esto de qué va. Había por aquí una cosa para teletransportar hasta allí, ¿eh? Lo que no sé es por qué no me sale. Estaba por aquí cerca, ¿no? A ver si no voy a poder ir ahora, porque no sé ir. Creo que estaba por aquí, yo que sé. Qué raro que esté tan cerca y no me haya salido aún el punto. Eh, cofre. Voy a probar algo. Vale, no, tiene que ser aquí entonces. Yo he visto gente que le ha dado aquí con el poder a eso. Ahora ha desaparecido la marca esta. He visto gente que ha hecho así... Y ha quitado eso. ¿Cómo pillo esto? Desde la montaña, ¿no? Bueno, pues me tiro desde ahí arriba y fuera. A ver si llego. Sí. Con el aguante que me han dado ahora creo que... Me ha ayudado a llegar. Dame cosas. Rango 20 de aventura ya, ¿eh? ¿Dónde cojones está la marca esta, tío? A ver qué me dice esto. Yo quiero ir para allá y no sé cómo se va. Manual del aventurero. Dominio. A ver las recompensas. Sala, tal, tal. ¿Esto qué es? Un cofre, ¿no? Cofre de artefactos. No se vea gran cosa, ¿no? ¿Y esto? Cofre de artefactos. O sea, el nivel 8 son todos iguales. De hecho, el nivel 7 da lo mismo, ¿no? A ver, a ver, me he equivocado. Estoy un poco perdido, gente, pero es que no me entero de esto. Sin descubrir. Comienza teletransportación después de interactuar con el dominio. Podría pillar a caella. Esto es aquí. Y pues, táxis electro. Coste de recoger el tesoro, 40. No sé si era eso, pero voy a ir a eso. Me suena que era eso. Porque yo me metí una vez a la cosa esta morada y me llevó a la isla. Sube, sube. Cabo del juramento. Que es más arriba, ¿no? Hombre, el aguante lo veo bastante mejor ahora, ¿eh? Coño, ¿me permito hasta saltar? ¿Es por aquí? Aquí es, ¿no? No, pero esta mierda no era, ¿eh? Lo que yo vi. Vaya bicho más raro. Nuevo monstruo, a ver. Se protege con una coraza cúbica. Que es elementalmente inerte. Los ataques solo son efectivos cuando su núcleo elemental está expuesto, ¿vale? Cuando tiene un nivel de vida bajo, se divide en tres barras cristalinas que pueden absorber energía elemental. Asegúrate de destruirlas todas. Entonces, coño, me han dado una brodogema ahí por toda la cara. Lo estoy pegando, ¿eh? O sea, solo puedo pegar a la cosa que brilla. Hostia. Inmune, mis cojones inmune. Vale, hay que irse. Que no me pegue. Es jodido esto, ¿eh? No sé cómo coño esquivar esto. Al final me mata. Curamos a la china. No la ha curado del todo, ¿eh? No sé por qué. Tío, el bicho este yo no sé cómo se le mata. A lo mejor esto es un tema demasiado fuerte para mí, ¿eh? Si es que le hago cosquillas, tío. Vale, vamos a comer algo. Aprovechemos que tenemos comida. Y a comer. ¿Esto qué hace? Para ti, para la china. Cómete otra. Ahí está. Con esta no puedo pegarle, tío. ¿Es inmune al fuego también, o qué? Fields, que es la más potente, no me sirve. Es que no me puedo agachar, ¿no? Y saltarlo tampoco. Osteón. A ver, china, cúrate, tía, porque... Estás en la mierda, ¿eh? Ahí está. Vamos con este. O sea, hay que esquivar los ataques. Y luego se le puede pegar. Las ultis no creo que valgan mucho. Venga, pega, coño. Aprovecha. Ya puede ser buena la recompensa. Prefiero pillar a la china, que es que pega más rápido. Pega más. Esto lo esquivamos y ya está. Ya está. El oso me ayuda bastante aquí en este momento. Coño, están lloviendo cosas. ¿Dónde está la cosa esta? Cúrate, china, cúrate. No sé dónde está ahora mismo la cosa esta rara. ¿Cómo que está lleno? Si no está curado. No me jodas. O sea, que tienen un límite de... De comida. Estás en la mierda, china, tía. No sé dónde coño está el bicho este. Me ha llegado algo aquí. No sé qué es. A ver esto qué es. Fragua elemental. Para lograr un avance en sus habilidades alquímicas, Timaeus ha construido un lorno alquímico tal, tal. Recompensas, a ver. Bueno, ya lo haré. Vale, y con esto... Puedo entrar al abismo con Xianglin. Y me dan otro personaje que serviría para ponerle una constelación. Las pruebas están todas hechas. Pues lo otro ya lo haré. Si nada, no te mueras, por favor. Cúrate, china. Si, te va a curar así, a hostias. Es que... Corre más que yo la mierda esta. Vale, le he cagado yo. Hombre, le he quitado más de media vida, eh. Vámonos. Adiós, china. Ahora te revivo, anda. Es que este apenas pega hostias buenas, tío. Y Filch. Con Filch es inmune. Vamos a revivir a la china. Coño, pero es que la china no tenía hambre. Me cago en su padre. Ahora que estás muerta, a lo mejor te despiertas con hambre o algo, ¿no? La cara esta significa que ya no tiene más hambre, ¿no? Tú, cúrate también. Me ha arrinconado el cabrón. Bueno, el oso le está atacando, eh. El oso ayuda mucho. Y si tuviera lulti con esta, no sé qué tengo que hacer aquí. Yo corro para todas partes. Me iba a acercar, pero casi que no, eh. Pero no huyas. Uf, no sé cómo te he esquivado. A ver el pájaro si ayuda. Mierda. Mierda. Bueno, por lo menos tenía lo de la curación. Mira, que le queda poquito, eh. No es tan difícil como yo pensaba. Lo único que hay que tener paciencia. Eso sí, las cosas estas no sé esquivarlas. Saltando o no, ¿no? O sea, si salto hacia él, me da. Y si corro, me acaba dando también. El oso le quita más vida que yo, con las hostias, eh. Vale, para la próxima muere. ¿Ha muerto ya o qué cojones pasa? No entiendo esto. Hostia, se ha curado la vida. Eso es trampa, eh. Qué puto tramposo el bicho este. O sea, yo sí me he curado, ¿no? Pero yo puedo. Vamos a estar así todo el día. ¿Cuánto tiempo llevo? Hostia, que llevo una burrada, eh. Hay que matar al bicho este rápido. Que no me... Coño yo que me mata. Espero que tengas apretina. Tiene hambre, vale. Y no te jures otra vez, eh. Tramposo. Oye, si me meto aquí, no me da, ¿no? No, pero la hostia esa me la llevo. Vamos, China. Venga, una más. No te cures, eh, hijo de puta. Se está curando, tío. ¿Cómo evito que se cure? Tío, es que no vale. Se está curando. Ande, que te jodan. Bueno, gente. Vamos a dejar aquí el capítulo. Porque el bicho este... No hace más que curarse. Y me puedo tirar de aquí una hora, ¿sabes? Y llevo ya bastante. Así que dejaremos el bicho este para el siguiente capítulo. A ver si consigo matarle. Y poco más. Nos vemos en el próximo. ¡Gracias!